A mí me gustan los pantalones de color liso. Yo, yo soy más de estampados. En verano las zapatillas son perfectas. Pues donde esté una buena sandalia... Yo le estoy cogiendo el gusto a esto de ir elegante. Pues yo prefiero ir más cómoda. Y todo lo encuentro en las rebajas del Corte Inglés. ¿Ves? Sí que somos iguales. Las rebajas del Corte Inglés, las que te gustan. Y con descuentos de hasta el 60%. Increíble, es que sabía que lo ibas a decir.